Login, su cuenta, su nombre de correo electrónico, su clave, y aquí tienen para sincronizar, si así lo deciden. Lo único que si sincronizan, le van a pedir la información que tal vez algunos no estén dispuestos a suministrar. Pero también esto lo pueden hacer luego. Yo no he tenido problema, ni sé de alguien que tuvo problema porque Odyssey se apoderó de algo que alguien creó. No, no lo he visto, no creo que suceda. Bueno, pero eso es cuestión de una confianza particular. Ok, una vez que se crea el canal, ya pueden empezar. Lo primero que deben hacer es validarla para optar, si es lo que quieren, por ganar recompensas. Entonces, ¿cuáles son las formas de ganar recompensas? Aquí hay varias, ¿está bien? Aquí está, cuando la primera vez que entras a tu cuenta, entonces, bueno, te da un crédito de 0.5 Elbris. ¿Está bien? Después aquí está otro. Aquí dice, por seguir a cualquier creador, te dan 0.25. Por, ¿cómo se llama? Ver cualquier video que esté por allí, te dan, la primera vez que, esto es la primera vez que sucede, te van a dar 0.5. Aquí está otra cosa. Si invitas, ¿sí? A terceras personas, aquí dicen, aquí, por invitar a un amigo, a un enemigo, a un enemigo, a un enemigo, a un enemigo, o a un enemigo, amigo, cada uno, cada uno necesita libertad de contenido, dice acá, y entonces, puedes invitar. Y por eso, vas a ganar, tú, el que invita, y si el otro acepta, 8 unidades de crédito, y creo que el que acepta la invitación, gana otro tanto. No sé si son 8, o es otra cantidad. Bueno, también tienes esta posibilidad de seguir, a ver, ¿qué dice aquí? Crea un, ah, ok. Crea, ok, si creas tu canal, te ganas 0.5. Si verificas tu cuenta, te dan 0.3. Y la primera vez que subes un material, digamos un video, no, aquí es un video, por compartir un video, te ganas una unidad de crédito, ¿sí? Entonces, son criptomonedas, ¿sí? Entonces, es una unidad de criptomoneda que se llama Elbris. Por cierto, este simbolito que está acá, es el símbolo que usan ellos para la criptomoneda Elbris. Y aquí está, bueno, una vez que, si alguien te sigue, la primera vez que alguien te siga, ¿sí? El primer seguidor que, cuando te siga alguien por primera vez, o el primero que te siga, hace que tú te ganes 0.5 más. Aquí está otra cosa, por regresar a la aplicación, entre 24 y 48 horas, te ganas uno más. Aquí está otra cosa, el bono de invitador. Entonces, cuando te metes a la cuenta, le das acá. Ah, bueno, aquí puedes cambiar quién te invitó, pero una vez que aceptas... ¡Gracias! ¡Gracias!